Bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre cómo convertir tu casa en un smartphone. En este videotutorial os vamos a hablar sobre el proyecto OpenHub y os vamos a enseñar a instalarlo en una Raspberry Pi, ya que será el software que utilizaremos como sistema domótico a la hora de convertir nuestra casa en un smartphone. El proyecto OpenHub tiene ya aproximadamente 6 años de andadura. Fue creado en 2010 por Kai Kreuser, un desarrollador profesional de aplicaciones de Java y Osgi y un entusiasta de la domótica. Toda la información referente al proyecto la podemos consultar a través de su página web, que es www.openhub.org. En la actualidad, el término domótica mucha gente lo relaciona con ser capaz de encender luces y controlar enchufes y persianas desde un smartphone. De hecho, muchas marcas comerciales especializadas en este campo no ofrecen muchas más opciones que estas, siendo en la mayoría de los casos soluciones muy poco o nada interoperables. OpenHub, en cambio, es un proyecto open source que permite ir mucho más allá en este sentido. Está diseñado para ser absolutamente independiente del proveedor, así como del hardware y del protocolo de comunicación, haciendo de esto su principal característica. La interoperabilidad es una de las principales barreras a las que se enfrenta el Internet de las cosas, y en concreto la domótica. Existen muchas soluciones en el mercado, pero resulta imposible combinarlas entre sí, ya que es el fabricante el que define los casos de uso y los protocolos. OpenHub surge para salvar esta barrera y reivindicar las necesidades de los usuarios. Además, la posibilidad de ejecutarlo en dispositivos pequeños y baratos como la Raspberry Pi, permite que explorar el mundo de la automatización del hogar ya no sea un privilegio de unos pocos, democratizando de esta manera la domótica. Para conseguir la interoperabilidad que comentamos, OpenHub conecta diferentes sistemas, sus dispositivos de hardware y los protocolos a través de bindings, por lo que podemos decir que los bindings en OpenHub son programas que hacen de enlace entre las tecnologías y el propio programa. Estos enlaces permiten enviar y recibir comandos y actualizaciones de estado a través del bus de eventos de OpenHub. Este diseño de arquitectura permite crear interfaces de usuario centralizadas que interconectan sistemas independientes, pero con la posibilidad de operar dispositivos que implementan un gran número de tecnologías. De esta manera, podemos operar con un mismo controlador domótico sobre tecnologías tan diferentes como KNX, Z-Wave, Enocean, etc. Otro aspecto a tener muy en cuenta desde la perspectiva del usuario es la privacidad de los datos. Con OpenHub, todos los datos, ya sean los datos de los sensores o de los actuadores, pertenecen al usuario y le corresponde a él decidir qué datos deben salir de su casa y dónde van a ser enviados. Además, si no se desea interactuar remotamente con el sistema, OpenHub permite funcionar dentro de la intranet sin conexión a internet. Por lo tanto, en este caso se comporta como un sistema del intranet de las cosas. Si queréis leer más información sobre el programa, podéis consultar su página web en www.openhub.org. Os recomendamos que hagáis una pausa aquí y que salseéis un poco en la página web del proyecto para que veáis qué cosas se pueden conseguir con él. Para la instalación y configuración de OpenHub, vamos a usar un pequeño programa o script que hemos desarrollado en técnica y que automatiza y simplifica todo el proceso. La forma más sencilla de encontrar el programa es buscando Técnica GitHub en cualquier buscador, seleccionando el primer resultado y luego entrando en el proyecto OpenHub-ZWave-Installation-Script. Como podéis ver, el nombre es bastante descriptivo. Las características del script las podemos ver en el apartado Features. Los paquetes instalados son los siguientes. Java 8, si no está previamente instalado. El OpenHub-Runtime, que es el núcleo de OpenHub. El Binding-ZWave, que es el Plugin o Driver que permitirá a OpenHub comunicarse con los dispositivos ZWave a través del controlador USB. USB y Humming, que es la interfaz web a través de la cual podremos crear los elementos del sistema y controlar el estado de la red ZWave. El script también incluye un programita que reinicia OpenHub automáticamente cuando quitamos el controlador USB de la Raspberry. Para ejecutar el programa, lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos del apartado Installation, habiéndonos conectado por SSH a la Raspberry. Abrimos un terminal. Nos conectamos a la Raspberry con el comando SSH-Pi-IP de la Raspberry. Metemos la contraseña. Nos vamos a la web. Copiamos el comando W-GET. Copiar. Lo pegamos. Intro. Comprobamos que el fichero se ha descargado correctamente con LS. Aquí está. InstallSH. Copiamos el comando CHMOD para darle permisos de ejecución. Intro. Y lo ejecutamos con el comando SUDO. Punto barra install punto SH. Lo dejamos trabajar y esperamos a que termine. Una vez acabado, vemos que el sistema se está reiniciando, así que lo único que vamos a hacer es esperar un minuto a que la Raspberry termine de reiniciarse y nos conectaremos por SSH de nuevo. Tras la ejecución del programa, ya tenemos lista la configuración básica, pero vamos a dar un breve paseo por las carpetas y archivos más importantes de OpenHub para que no parezca que el script ha hecho magia. No olvidéis conectaros por SSH de nuevo. La carpeta que más vamos a usar en OpenHub está situada en la ruta ETC OpenHub Configurations. Veamos su contenido. CD, ETC OpenHub Configurations y luego un LS. Los resultados que veis en azul son carpetas y de estas vamos a destacar la de Items, que será donde definiremos los datos reportados por los sensores y actuadores, la de Persistence, que es la parte relacionada con las bases de datos, Rules, para dotar de inteligencia al sistema y Sitemaps, para crear las interfaces de usuario que controlarán los elementos. Todos estos conceptos se trabajarán en futuros vídeos, pero es bueno que os vayan sonando. De los archivos que están en blanco vamos a analizar únicamente el fichero llamado openhub.cfg, ya que el openhub-default.cfg, este, es una copia de respaldo del otro. Lo abrimos con nano. Este archivo es el que contiene la configuración del programa principal y de todos los bindings, de ahí que tenga más de 2000 líneas, como podéis ver aquí. Pero normalmente, cuando lo abramos, solo nos interesará editar una pequeña sección. Aunque el script ya ha hecho las modificaciones necesarias, vamos a ir a la sección del Binding ZWave para ver sus parámetros. Control más W para buscar, escribimos ZWave con un guión y pulsamos Enter. El único parámetro que necesita el binding es el llamado port. Y como os podéis imaginar, sirve para decirle al binding en qué ruta puede encontrar el controlador USB. En nuestro caso, el pincho USB aparece en el sistema en barra dev barra USB ZWave. Por eso el script lo ha escrito aquí por nosotros. Para salir del fichero, es suficiente con pulsar Control-X. Muchas veces nos interesará saber si el programa está en marcha o simplemente querremos reiniciarlo cuando algo vaya mal. Y para eso, Linux dispone del comando Systemctl. Las opciones que presenta este comando son Status, para conocer el estado de ejecución. Restart, para reiniciar el programa. Stop, para parar el programa. Y Start, para arrancar el programa si estaba parado. Vamos a comprobar rápidamente si el programa se está ejecutando correctamente escribiendo sudo systemctl status openhub.service Intro El círculo de color verde y el Active Running que aparecen aquí nos indican que todo está bien. Así que seguimos adelante. Tras esto, vamos a dejar de lado el terminal y a echar un vistazo a la interfaz web instalada. Hubmin Para abrirla, será suficiente con escribir en nuestro navegador favorito HTTP, dos puntos, barra, barra, IP de la Raspberry, dos puntos, 8080, barra, hubmin. Y pulsamos Enter. Esperamos a que cargue. Y en la primera pestaña, llamada Persistence, podremos ver la información almacenada en la base de datos y hacer gráficos en esta zona. En la segunda, Configuration, crearemos nuestros ítems y sitemaps en las secciones correspondientes. Los ítems aquí y los sitemaps aquí. Y en la sección Bindings podremos ver el estado de la red Zetawave. Pinchamos en Zetawave Y en el nuevo panel de la derecha, hacemos clic en el botón Devices. Como era de esperar, el único elemento de nuestra red Zetawave es el controlador. Aquí lo podemos ver. Pero esto no tardará en cambiar, porque pronto aprenderemos a incluir nuestros nodos en la red. Y con esto, concluimos el vídeo dedicado a la instalación y configuración de OpenHub. Si queréis profundizar más en el proceso de instalación y configuración, en la descripción del vídeo podréis encontrar una serie de vídeos en los que se explica cada paso del proceso. Los vídeos son el 4, 5, 6 y 8. Saludos y hasta el siguiente videotutorial. ¡Gracias!